...de cine que reúne a lo mejor del cine europeo y también de esta parte del mundo porque hablan los críticos allá y la prensa internacional especializada del suceso de la ovación que es Argentina 1985, película dirigida por Santiago Mitre ya vimos por ejemplo películas de él como La Cordillera, El Estudiante, La Patota y esta película que en pocas palabras podemos decir es la película del juicio a las juntas justamente de ese año donde Ricardo Darín interpreta a Julio César Estrasera uno de los fiscales que llevó adelante este juicio y también está Peter Lanzani que es Luis Moreno Campos, son los protagonistas de esta película Alejandra Fleschner también está dentro de este reparto estelar y las críticas ya están hablando de la tremenda interpretación de Ricardo Darín tocando las tetlas justas de una película necesaria también para el mundo y para nuestro país y a Santiago Mitre le preguntaron por qué no se había hecho antes y bueno no tiene respuesta a eso, lo cierto es que llegó una película que demandó mucho esfuerzo de producción rodada en pleno rebrote de la pandemia en nuestro país en el 2021 con muchos productores asociados está por ejemplo Axel Kuchewski, está Kenia Fims, la productora que tiene Ricardo Darín y el chino Darín, su hijo que también lo vimos en la alfombra roja y están ellos en la puerta del principal recinto que tiene este festival en Venecia una ovación total porque los dos son internacionalmente conocidos por diferentes motivos al chino Darín le entregan una bandera argentina y no duda en extenderla y mostrarla delante de los fotógrafos, los camarógrafos todo el público presente y la mujer que vemos de anteojos es Victoria Alonso ¿Quién es Victoria Alonso? Es argentina y es la presidente de Marvel la hemos tenido acá en Noticiero 12 cuando nos ha visitado hace un par de años y levantó este pañuelo junto con la actriz y ella bueno, Victoria Alonso es un número muy fuerte, una mujer muy fuerte dentro de Hollywood así que es una de las productoras que también la invitaron a participar y ahí está esta es la ovación cuando termina la película durante nueve minutos todo este recinto de pie aplaudiendo a Argentina en 1985 hubo varios aplausos también en la proyección casi al final de la película porque ustedes saben, bueno, termina con los alegatos, en fin, con las condenas ahí son momentos también en que la gente aplaude lo que sucede en esta película Ricardo Darín visiblemente emocionado, ¿no? todos, todos muy emocionados es una película que por supuesto por su trama nos toca la fibra más profunda, ¿no? del país y en la conferencia de prensa que fue muy interesante también como la prensa internacional abordaba con diferentes preguntas al director, a los actores un tema internacionalmente por supuesto muy conocido le preguntan cómo se hace para controlar la rabia una película, una pregunta que puede estar dirigida a la película pero también en términos generales y poniendo en contexto con lo que pasó en nuestro país recientemente por supuesto que se resignifica la pregunta y la respuesta de Ricardo Darín eso yo no estoy habilitado o capacitado para analizarlo en términos individuales cada uno hace lo que puede con respecto a la rabia, la ira, la cólera por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia, la interna qué es lo que nos pasa a nosotros adentro porque a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro incluso cuando recibimos una agresión porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y es muy difícil de detener no nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe no es